hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de pes 2017 y bueno en esta ocasión estaré trayendo partidos de divisiones en línea hoy les estaré trayendo dos partidos de los cuales con los cuales conseguí el ascenso a segunda división recuerden que les mencioné que había jugado los 10 partidos seguidos y lastimosamente no se me grabaron el maldito programa me falló de la capturadora y sólo me grabó estos dos partidos que estaré compartiendo el día de hoy yo había dicho que eran tres pero es que el otro no era de esta división era de la división anterior y ya lo había subido al canal entonces pues sólo son dos el otro no lo tengo lastimosamente perdí o los ocho partidos imagínense los tenía grabados para subirlo gradualmente el ascenso a la división 2 recordemos que estábamos en división 3 pero el programa me falló es que es increíble las cosas que me pasan a mí me no me lo puedo creer también perdí un bol opening aunque en ese bol opening no me salió nada bueno pero imagínense es contenido que yo tenía preparado para subir al canal y lastimosamente pues lo perdí sólo me quedó esto y bueno pues quería compartirlo con ustedes ya saben que estamos en el objetivo de llegar a primera división y bueno pues quiero mandar algunos saludos en esta ocasión los saludos son para brian mendoza para rubén miguel para alfredo gómez para gian games para amado soy para carlos botellos y paul pérez sois para blas enzo para bay juanjo pro y para bt o 117 y bueno ahí están los saludos del día hoy muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan un fuertísimo abrazo y también muchísimas gracias a todas las personas nuevas que se han suscrito a mi canal les agradezco muchísimo por todo el apoyo que me dan y bueno pues espero que se pasen un momento agradable que disfruten en mis vídeos que sabe siempre la intención y bueno aquí los formaciones prácticamente ya a punto de empezar el partido vamos a ver qué tal nos va como les comento estos son los únicos dos partidos que logré rescatar de esos 10 que jugué es que es increíble yo no entiendo eso es la primera vez que me decido grabar así todo de un solo y bueno pues ahí está el error pues perder ese contenido que hubo muy buenos partidos que perdí pero bueno así es ya me queda de elección cuidado aquí recuperamos el balón desde abajo si se fijan se la paso a cristiano ronaldo se la vamos a regresar a higuaín luego lo miro a messi solito ahí le hago el quiebre se la regreso le vamos a pegar con messi dios que tapada y del desgraciado de no ir si no me equivoco y luego mertens está en posición adelantada o yo creo que era hazard es mertens creo yo en otra jugada aquí recuperamos desde la defensa se la pasó a cristiano ronaldo que lo veo solito por allá por la banda agua el quiebre para el centro se fijan pedazo de disparo y el golazo que me acaba de regalar cristiano ronaldo que increíble siempre le pego así conquistando ronaldo ese tipo de jugadas y es que mete unos golazos impresionantes me rinde mucho como extremo por derecha aunque ese extremo izquierdo él pero bueno yo lo uso de esa manera al igual que veo lo uso por extremo por izquierda no por derecha y bueno pues otra jugada aquí para nosotros y recuperamos el balón en medio campo si se fijan con cristiano ronaldo le vamos a pegar no me queda chance yo cuando me queda chance la voy a reventar le pego y otra tapada impresionante del portero increíble los porteros aquí le queda el rebote a mes intento caracolear ahí me meto hasta la cocina le pegó con cristiano ronaldo porque le pede el rebote y es el 2 a 0 ya a favor nuestro muy bien se nos está dando el partido la verdad contra este rival que tenía muy buen equipo pero bueno nosotros estamos jugando bastante bien últimamente de hecho llevo como 15 victorias consecutivas ya en este momento el disparo aquí con mes y lastimosamente hay muy flojo para no ir ese disparo muy fácil hasta este momento ya llevaba 15 victorias consecutivas yo y bueno pues cuidado aquí porque viene rival miren el error que cometo aquí dios mío me la gana y luis suárez que es un crack le pega pero bien ahí peter 6 ganando el balón recuperándolo ahí estén otra jugada aquí para nosotros como siempre armándola desde abajo si se fija el rival sale ahí se la paso cristiano ronaldo le va a quedar solita igual y no voy a hacer el el quiebre para el centro que yo siempre hago eso le pego y otra tapa de impresionante del desgraciado de no ir qué lindo dios mío como se lanzan los porteros aquí como tapan esos disparos otra vez aquí la ganamos en defensa para matis ahí con cristiano ronaldo luego continuamos con hasta se la pasó a mes y claro que sí le queda ahí era hazard no era muerte se la pasó a higuaín y la vamos a pegar no se la regreso cristiano ronaldo y es el 3 a 0 ya pedazos de jugada la que le armamos el rival desde abajo recuperando en zona defensiva y bueno triangulando ahí con todo el equipo y logramos ya el 3 a 0 en el primer tiempo el rival está un poco ya medio decepcionado la riega quien defensa si se fijan con hazard hago el quiebrecito para el centro le pego y bueno pues no había de otra y había que resolverla de esta manera 4 a 0 y hacen el partido a favor nuestro con hazard y bien pedazo de jugador el rival pues la regó muy mala y debería haber reventado ese balón cuidado aquí dios mío porque se viene un centrito por parte del rival miren aquí hace el centro la ganamos ahí luego el intento despejar le pega aquí en el golazo y se fijan y miren cómo se le complica ese disparo hacer a peter seis no me lo puedo creer dios mío pero bueno otra jugada aquí para el real cuidado aquí porque la va a regar otra vez lo veo venir lo veo venir anticipamos con felipe luís que es un crack en defensa en esta ocasión ya es mertes el que está en el campo si se fijan que desgraciado como me rinde mertes le queda solita le pego y cae ya lo que sería el 5 a 0 a favor nuestro lo estábamos vapuleando al rival en así que pues lo siento por él otra jugada aquí para nosotros despejamos el balón ahí en zona defensiva se la paso a dani alves para roben que lo metía en el segundo tiempo porque pues para darle juego también y miren aquí la jugada pedazo de jugada que me hace roben le vamos a hacer con el r2 porque me queda chance y es imposible dios mío para no irlo volvemos a convertir pedazo de gol ahí con roben increíble a los roben ese gol y bueno el rival no aguantó más y se desconectó increíblemente no pudo el rival más ya y se me desconectó me dan la victoria pero este perdo los otros 3 goles que había anotado me dan la victoria por 3 a 0 no me la dan por 6 a 0 que era lo que le iba ganando a este rival que decidió desconectarse una pena la verdad así que pues eso le afecta a él porque bueno pues le afecta en todos los aspectos a mí me beneficia pero lo único que pierdo esos 3 goles de más que había anotado y bueno pues le ganamos muy bien ese partido al rival y aquí ya nos sale el segundo rival que tiene ese equipo y bueno pues yo voy con prácticamente con otro equipo en este partido todavía en estos partidos todavía no tenía a Michael Owen porque pues obviamente los tenía grabados desde ya días y bueno pues todavía no había conseguido a lo que sería Michael Owen en el ball opening que subí hace poco y bien aquí están los equipos que estaremos usando tanto él como yo miren lleva un equipo bastante raro la verdad no me lo puedo creer que lleve este tipo de equipo o que tenga este equipo a estas alturas del juego un central de 78 de media pero qué está pasando dios mío la verdad es que no lo entiendo a veces no creo que este sea el mejor equipo que tiene este jugador pero bueno yo voy como siempre con todo es más es divisiones en línea así que no me la puedo jugar por eso es que a veces pues me costa mucho subir de categoría también porque cuando gano con un equipo como el que tengo yo pues me dan muy pocos me dan 1 o 2 puntos o 3 lo máximo así que pues ahí está y bueno aquí a punto de empezar el partido matador latino se llamaba este jugador si se fijan bastante interesante el nombre de usuario que tiene pero jugaba bastante bien me puso en apuros la verdad cuidado aquí miren el error ahí con Fabiño le queda el chicharito y cae lo que sería el primer gol del rival increíblemente ahí que mal porque se me metió por enfrente el chicharito le ganó la posición a lo que sería Fabiño y consigue aquí el primer gol del partido el rival y bueno pues empezamos muy mal este partido la verdad es que pues yo también ya sentía muy que iba a perder algún partido porque que me está viendo muy bien últimamente bien la jugada aquí con modric le voy a pegar pero muy mal ahí la definición debía haberla reventado el portero me la taja muy bien y bueno otra jugada aquí por parte del día si se fijan cuidado miren cómo le quedan los rebotes aquí se la va a regresar a lo que sería a guarín le va a pegar desde ahí la tapada y de bufón bastante fácil ese disparo no le complicó en nada al absoluto allí y bufón y bueno cuidado porque el rival estaba jugando muy bien estaba poniendo en apuros jugó muy bien hasta cierto tiempo miren trataba de hacer regates ahí le queda sterling o estúr y no sé quién de los dos es y miren aquí dios mío qué montón de rebotes es que siempre me pasan este tipo de jugadas a mí dios mío centrito aquí luego de decir que el rival después se descontroló porque empezó a hacer muchos centros no sé cómo que no le empezaban a funcionar su estrategia jugada aquí para nosotros con benzema se la pasa hogares vellos hago el quiebrecito le voy a pegarle la reviento y lastimosamente pasa desviado ese disparo ahí en otro crack gareth veo la verdad a mí me gusta reventar el balón y bueno otra jugada aquí pedazo de jugada que le armamos no metemos hasta la cocina le pego y otra tapada y del portero lastimosamente no cae el gol para nosotros estábamos haciendo méritos para merecerlo ya y bueno pues otra jugada aquí para llegar cuidado porque me agarra la contra una vez más de maría le hace una linda jugada miren qué chulada de jugada le pega y en el poste la ha reventado nos hemos salvado y el contrarremate pasa desviado jugaba muy bien este de este rival pero luego de que yo ya le más adelantito en el partido no sé por qué se vino abajo y la verdad me decepcionó un poco porque estaba jugando muy bien cuando aquí para nosotros con benzema la reviento le queda el rebote no no le queda agarre veis se pasa de largo y jugada balón parado con boate en el tiro de esquina y cae ya lo que sería el descuento a favor nuestro bastante bien ahí boate remata muy bien en las jugadas a balón parado y bueno centro de reos en el tiro de esquina y aprovechamos lo que sería esa jugada y cuidado aquí miren cómo recuperamos el balón desde abajo la reviento se la paso agarre veis que me baja ese balón ahí se la paso a modric no no recuperamos con modric ahora para benzema trato espero que el rival salga se la paso y le pego con benzema y cae a lo que sería el dos a uno le hemos dado vuelta al partido y desde aquí de este momento en adelante el rival se cayó empezó a hacer mucho centro no sé por qué la verdad es que estaba jugando bastante bien me estaba haciendo mucho daño si se fijan aquí uno de los primeros centristos desde ahí nace la jugada para nosotros en contraataque con modric se la paso garebel que es un es que por eso le dicen el expreso de card y porque es un crack sinceramente la voy a reventar ahí le pego y muy fáciles de disparo para diego lo que es lópez que es un gran quiero la verdad perdón recuperamos ahí con 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 tony cross el quiebrecito con cristiano ronaldo la reviento y desviado ese disparo muy cerca pasó y bueno pues se ha salvado el rival hay otra jugada aquí para nosotros como siempre atacando por las bandas ahí combinando combinaciones rápidas con cristiano ronaldo en esta ocasión ahora sí le voy a reventar le pego y otra vez el portero impresionante la tapada que me hace no me la puedo creer dios mío es increíble la verdad recuperamos ahí despejamos ese balón no quiero complicaciones y de aquí nace lo que sería otra jugada a favor de nosotros ahí combinamos bastante bien lo miro solito a garen veo que entra por la banda y esta vez si no la podemos fallar quien ve de caseado otra vez diego al mes pero me queda el rebate el rebote para mertes y la clave en el ángulo del pequeño desgraciado de muerte que es un crack o me gusta este jugador de mi favorito y ya con esto logramos el que sería el 3 a 1 a favor nuestro lo recuperamos el partido después de que lo empezamos perdiendo conseguimos ya otra victoria más la verdad es que me ha ido muy bien últimamente luego de esto en rato hice una racha de victorias consecutivas de hecho ya tengo 22 victorias consecutivas me ha ido muy bien este rival jugaba bastante bien pero luego de que le anoté el empate se empezó a caer en ahí están las estadísticas del partido si se fijan empezó a hacer muchos centros seis centros y bueno estos fueron los únicos dos partidos que pude rescatar de ese problema que tuve con la capturadora que no me grabó los partidos pero bueno por lo menos los pude compartir con ustedes ahora estamos en segunda división así que los próximos partidos serán de segunda división ya a ver si logramos el objetivo de llegar a primera división antes de que termine este 2017 o que venga el pez 2018 y bueno este ha sido el vídeo